¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos acá en el primer capítulo de Modo Carrera con Boca en el UFC, ¿cómo es el nombre este nuevo? El FIFA 24, hermano, no se llama más así, pero, pará, pará, pues no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Es el FC 24, el EASPOR FC 24, salió hoy para la versión, para Ultimate, la versión Ultimate. A ver, de acá no andamos chiquitada, que ahora tenemos la versión Ultimate, porque los que conocen saben botellas caras, pim pam, pim pum, fiva point, pum pam. Así que nada, estamos acá y ya hoy traemos el primer capítulo de Modo Carrera, que si obviamente les gusta, dejá tu like, también ponernos en los comentarios con qué otro equipo querés que hagamos un modo carrera, se me ocurrió el Inter de Miami, pero bueno, hoy vamos a arrancar con Boca, con Boquita, que bueno, nada, falta poco para la copa, mamita. Por favor, te lo pido al Mirón. Así que bueno, vamos a arrancar, obviamente el DT vamos a ser nosotros, podríamos hacerlo un DT real, tipo, podríamos ser al Mirón, pero creo que más mejor si el DT somos nosotros, no sé, copiarán ustedes también, me lo pueden dejar en los comentarios, yo voy a estar leyendo todo, así que nada, vamos a volver con los nuevos carreras y vuelve el contenido FIFERO, que ahora no es más FIFERO, es FSCero, sería, no sé cómo se dice, pero bueno, arrancamos a ver cómo sí, qué le apareció a nosotros el técnico. 7 de la mañana, me llaman, pum, me suena el teléfono, pará, acá, pum, yo lo agarro, digo, hola, porque decía número, no decía, ¿viste que te aparece el número oculto? Bueno, a mí me decía número calificado, algo raro me tiraba, yo atendí porque dije, amigo, mirá si me gané la lotería, algo así. Atiendo quién era el señor Carlos Bianchi, me dice, nene, Boca te necesita, lo echaron al Mirón y tuve que ir a ser el reemplazante de al Mirón, me llamó Bianchi, y a Bianchi no le puede decir que no, pibe. Mirá lo que es este pelo, hermano, parece el pelo que tenía, vieron que parecía que tenía un pedazo de pino, es eso, amigo, cuánto pelo, hermano, bajate un poco el hopo, es el hopo de Paul Fernández. Oh, mirá lo que es esto, amigo, es directamente una poronga. Bueno, ahí quedamos, la verdad que... Yo creo que estamos dentro de todo parecido, no sé qué opinan ustedes, el rubio, a mí me gusta estar en Jorcito, bueno, Jorcito es una vermuta, sí, Jorcito, es un Jorcito, es un Jorcito, es un Jorcito. Campeonista con el pack, el Q de Boca, yo creo que quedamos bastante bien. Vamos a darle avanzar, club auténtico, crea tu club, no, esta vez lo hacemos con Boca, si quieren que creemos un club, también dígame, si quieren que hagamos un modo carrera, un jugador con Messi, dígamelo, si quieren que hagamos uno con el Inter de Miami, dígamelo, todos pónganme en los comentarios a ver qué modo carrera quieren que hagamos. Boca Junior, tenemos 24 palos ahí para hacer nuestras compras, vamos a poner 5 minutos y vamos a poner... Es que yo, última, ponemos última, ponemos última, que nos peguen un baile de última, además es así, tenemos que aprender, amigo. Yo ahora lo dejo en un principiante y en esta parte no lo pongo. Mira, coleal, señoras y señores, me llamó él, muchachos, me llamó el amigo Carlos Bianchi, primera conferencia de prensa, ¿Por qué dice pele y por qué dice uno, amigo? ¿Por qué dice uno? ¿Por qué dice uno? Un 27, te da más o menos. Establece tu visión táctica a hacerlo luego. A ver, vamos a ver esto, ¿qué onda? Medio paja, lo hacemos después. Uh, no sé ni cuál toqué. Uh, toqué una cualquiera, amigo, cualquiera. Bueno, eso me lo dirán en los comentarios. ¿Qué es esto? ¿Para contratar quién? Ah, un táctico, ¿contratamos a uno? Bueno, vamos a contratar el más caro, el experto, papá. Somos boca, hermano, hay que traer lo mejor de lo mejor. Acá, mano dura, viejo. Uno por... Uh, ¿cómo te quieren sacar plata por todos lados? En los otros años no existía esto, no existía esto. Mirá que está Edison Cavani, papá, me vuelvo loco. Vamos con Alberto, agarrame la que... ¿Cómo, cómo, Alberto? ¿El que te dejó el baúl abierto? Bueno, no sé... Ah, no, el que te dejó el culo abierto. Todo lo mejor, papá. Vamos con Germán Hurtado. Hurtado. Esto no sé si sirve. Yo contraté uno de cada uno. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Nacho, limpieza. Limpieza el equipo. Vamos primero a la plantilla y vamos a armar... Para mí lo que va a ser el equipo por... Uh, mirá, rojo. Está igual, boludo. El equipo que voy a poner yo y los que van a jugar para mí. Para mí, a ver si me van a ver. Bueno, creo que mi equipo titular va a ser este. Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Barco, Hanson. X Fernández, no es poles. X Fernández, Medina, El Changuito, Cavani y Merentiel. Creo que por ahora el equipo va a ser este. Después, bueno, tenemos a Langosta. Tenemos al Chelo Weynan, Fabra. Valdez, El Pipa, Bullaude, Blondel. Y bueno, algunos jugadores que para mí... Ya se tenían que ir yendo. Pero bueno, yo los voy a estar leyendo en los comentarios a ver qué jugadores quieren que traigan. No sé qué es eso. El 7. El 7 hay algo. No sé qué hay el 7, pero eso es el 7, amigos. El año. El año. Acuña, el Manchester City. Banco igual. Arrancamos jugando contra Defensa en Varela. Partido complicado. Arrancamos difícil, te digo. Empieza la limpieza. Ron Caglia. Añadera transferible. Yo igual a Arrancamos. Lo banco. Lo banco, amigo. En la vida real lo banco. Porque hizo un gol en la final. Obviamente no tiene que jugar porque, bueno. Está grande, amigo. Pero bueno, acá hacemos la limpieza también pensando en el juego. O sea, está grande. Valdez. Para mí, Valdez. Afuera también. Ramírez. Porque está grande también. Igual no lo está tan grande. Pensé que estaba más grande. Pero bueno, chao. Tupo González. Chao también. Limpieza, limpieza. Yo sé que me van a bancar con esta limpieza. Después el resto creo que lo bancamos a todos. Yo al pipa lo banco. Al pipa lo banco. Lo banco. Porque encima no tenemos nube de suplente. Así que hay que tener. Y bueno, nada. ¿Cuánta plata tenemos? A ver, porque tenemos platita para traer. Guarda. Guarda. No, no, no. No me digas. No me digas. Uy, no me digas. Uy, para, para. Me están llamando. Me están llamando. A ver, a ver, a ver. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Quién? ¿Quién? ¿Lean? ¿Sos vos? No me digas que querés pegarte la vuelta. Amigo. Pero ya mismo nos juntamos. Mañana. A las 7. A las 7 y 7. Dale. Nos vemos mañana, papá. Dale, lean. Mañana nos juntamos. Listo. Quedate tranquilo, papá. Vas a jugar en poca. No, pará. Decime que... Sí, 8 palos, amigo. Decime no. Queremos 10, 12. No, chupapija, lean. Pasó algo con los tanos. Se calentaron un poquitito para la mierda. En unos días volvemos a intentar. Dale. Encima tenés 77 de media. Doble 7 es el año, lean. Es el año. Dale, dale. ¿Y qué querés los tanos, viste? No, no le hice fideos, boludo. Si no me dijiste. Felicidades en nombre de todo el equipo. Me gustaría darles una calurosa bienvenida al Boca Juno. Gracias, Marquito Red. Gracias. El futuro es emocional. Oferta por barco. Cinco patadas en el orto, te llamamos. Bruja. Cinco patadas en el orto. Barco se queda, amigo. Ya estuve hablando con barquita. Nada. Tiene unas ganas de quedarse. No se va a alguien pedo. Pero Ramiro quiere todo el mundo. No, lo acepté. Bueno, ya está. La acepté. La acepté, amigo. Sin querer, listo. Fue una cosa. Se dio así, amigo. Se dio así. Si Ramírez acepta, se irá. Y si no se queda. Ojo con Facundo Farías. Cláusula de 22 millones. ¿Qué dicen con Facu Farías? Amigos, pónganme en los comentarios qué jugadores quieren que traigamos. Porque la verdad que no se me ocurre ninguno. Estuve yendo a Paredes. Ahora voy a traer con Paredes. Ahora voy a traer con Leandro. Está Naita Nandes. Puede volver. Puede pegar la vuelta. A juntar con Leandro. Con Leandro. Leandro Paredes. No sé, Leandro, amigo. Amigo. Señoras y señores. El campeón del mundo vuelve Paredes. Sí, Léanse. Y si vuelve a Boca. Así llegamos nosotros. Llegamos y ¡pumba! Venimos con Paredes. Es así, amigos. Es así. Es así. Mirá. Mirá qué buen momento. Mirá, Fano. Oh, qué... No, Fano. Por favor. Qué tipo Fano. Ahí lo recibe Cabani. Paredes. Once palos y medio. Yo creo que pagamos un poquitito caro. A ver qué dice esto. Ah, pensé que nos había tirado F. Bueno, C. C de campeón. Buen precio. Bueno, buen precio. Después también dice acá que me dijo que tenía ganas de venir. Mirá qué medio, papá. Mirá qué medio. Leán, Paredes y Medina. Full voto top. Dígame qué jugador quieren que traiga, amigos. Para mí, faltaría un nuevo un poco más rápido. Pero bueno, yo a Cabani no lo quiero sacar. Y a Merenthil tampoco. Es una bestia, amigos. Encima después está Langosta que lo podemos llevar a meter de 9. Mirá, juega de 9. Así que, para mí, tenemos buen equipo. Encima yo lo quiero hacer realista, la verdad. La vuelta de Paredes es totalmente realista, amigos. Encima lo quiere el River. El Chelo... El Chelo Buena es más bostero que hace caca en el mar, boludo. Se va a ir a River. Dale, dale. No me agarréis las dos pelotas. Hubo oferta por Valentini. No, Valentini, amigo, tiene un re futuro. Valentini, lo vamos a reusar encima. Oferta con esta. Oferta por Campuzano. Creo que Campuzano tranquilamente lo podríamos dar. Es más. Es más. Lo vamos a vender. Siento que no lo íbamos a usar. Campuzano se va. Ahora fue Jormann Campuzano que... Que bueno, yo creo que esta me la banca también a Campuzano. No lo puse en lista transferible, pero Campuzano. Encima tenemos ahí a X, a Paul. Tenemos a Medina. Tenemos a la Paredes. Yo creo que tenemos bastante ahí. Ahora Barco no se va ni por 15 palos. ¿Cómo lo despiden a Campuzano? Es buenísimo. Esto es nuevo. Parece que lo echaron de la oficina, boludo. Y esta se quedó sin aburo. Campuzano se quedó sin aburo. Cinco palos y medio. A ver cómo lo tiran. Para mí fue un buen precio. Fue un muy buen precio. A ver. Y sí, y sí, y sí. La verdad que fue un precio genial. Fue un muy buen precio. Campuzano encima que no lo íbamos a usar. Perfecto. La hora de la verdad. Informe. No. Yo la verdad que quiero... Quiero simularlo este primer partido. Lo quiero simular. Porque después se vino uno que quiero jugar. Entonces este partido lo vamos a simular. Vamos a simular partido. Vamos a ver la simulación. A ver cómo es este año. A ver. Bueno, por ahora... Es igual al año pasado de la simulación. En Varela. Partido complicado. Pero vamos a ver el equipo. Como si estos primeros días hubo algún cambio. A ver si jugamos un poquitito ahí. Tenemos la primera. Pelota para... Ay, la bestia. Quiricocho, Quiricocho. Quiricocho, Quiricocho. Ay, Dios. No, gol de defensa. Gol de defensa. Minuto 10. Qué bien que arrancamos. Muy buena bestia. No se lo acaban y la bestia. La bestia que está acaban. Calma, calma, calma. Acá Cavani sí la mete. Y por acá cae. Pac, 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 pac. Quiricocho, Quiricocho. Chiquito, chiquito, chiquito. No me gusta para nada cómo está el equipo. Para nada, para nada. Quiricocho. Chiquito, otra vez. Se la sacó Barco. Otra vez, hermano, qué pasa. Bien, chiquito. La puta madre, viejo. El mirón para esto. Quiricocho. Bien, chiquito. Gol, gol de defensa. Gol de defensa. No lo puedo creer. A mí no lo puedo creer. No vale el centro. Bueno, si minuto 75 no pasa nada, voy a tener que entrar. Voy a tener que entrar a salvar las papas. La verdad que todavía no jugué el juego. Estoy un poco emocionado. Porque tipo emocionado, o sea, manija, ¿no? Para emocionar tampoco me voy a largar a llorar. Pero tengo ganas de probar un poquitito el juego. Quiricocho. Quiricocho. Bueno, nos vamos a tener que meter. Entro. Entro. Bien, 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 Marco. Uh, qué raro está el juego. Bien, bien. Sí, tiráselo ya. Pelota para Cavani. Se viene Cavani. Cavani, tirásela. Pelota para Berentiel. Se viene Berentiel. Puede estar en el empate. ¡Eva la bestia, la bestia, la bestia! ¡Aaaaaaah! ¡Gooooooool! Muy bien, bien, Colazo. Colazo. Jugada puro tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. La verdad, está rarísimo el juego. La primera jugada adentro, Juan. Muy bien. 100% efectividad. Empatamos el partido. Les juro por vos que está en última. Está en última. Y lo puse en última. Y empatamos el partido. Vamos a ganarlo. Vamos a... Quiricocho, 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 quiricocho. Quiricocho. Pasa atrás. Aquí está. Chiquito Romero. Berentiel. Pelota muy buena para Hanson. Ahí está. Puede ser. En centro. Hanson, pegale. Hanson, pegale. Pasa atrás. Ahí está. La bestia. ¡Gooooool! Soy una bestia. Gritalo a la cámara. ¿Cómo hago el topo, Gillo? ¿Cómo hago el topo, Gillo? Qué bien que entramos. Por favor. Qué mal que marca defensa y justicia, señoras y señores. La bestia hizo un pa, 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 pa. Y eso que le iba a sacar a la bestia. Menos mal. Lo damos vuelta. Y ahora volvemos al coso. ¿Cómo volvemos? Simulación. Irachov. No peteen, por favor, eh. ¡Gualio! 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 Vamos, Lele. No, Lele. Bien, Lele. Bien, Lele. ¡Gualio y Lele! Acuérdense de esas palabras, eh. ¡Gualio y Lele! ¡Pumba! ¡En centro! ¡Terminalo, juez, terminalo! Yo creo que con Paredes estamos bien. Después ustedes me dirán si quieren que traigamos a alguien más o no. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo realista porque no quería llegar y traer 600 jugadores porque la verdad que no lo veo muy realista. Rechacé todas las ofertas, no vendía nadie. Quiero probar la primera temporada así. Solo con Paredes que me pareció lo más real, por así decirlo. Y yo creo que igual tenemos un equipazo. Equipazo. Ahora jugamos en la bombonera contra Barracas. Estaría lindo jugarlo para conocer la bombonera, pero bueno, lo vamos a simular rápido. Vamos a hacer esta simulación rápida a ver qué pasa en la bombonera con los titulares. 2 a 2. 2 a 2. Gol de rojo, gol de Paredes. Bueno, Paredes puede hacer su primer gol. Siete tiros tuvimos al arco hace el año, hace el año. 2 a 2. No me gustó esto, no me gustó. Pero bueno, a ver si el próximo capítulo... No, el próximo capítulo voy a tratar de jugar en la bombonera para ver cómo está la bombonera. Bueno, y ahora tenemos nuestro primer clásico contra San Lorenzo que ganó los dos partidos. A ver cómo está la tabla, vamos a chumir un poquitito cómo está la tabla. Nosotros estamos octavos, va primero San Lorenzo, Lanús River que ganaron los dos, Unión también, Belgrano, Estudiantes, Vélez, Boca, Colón, Central, varios con uno ganado y otro empatado. Está bastante, bueno, obviamente recién arrancó. Pero bueno, primer clásico, primer partido que, encima del visitante, tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Así que bueno, este partido lo vamos a jugar. Este tipo es el titular para mí. Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Barco, Hanson, Paredes, Medina, Ceballos, Cavani y Merentiel, la bestia. Arranca el partido, señoras y señores, primer partido que jugamos a ver qué pasa. Hay colos siempre tirando una de las suyas. Paredes, Merentiel, pelota para Cavani, se va la bestia, se va la bestia. Ya voy, buena pelota, de Cavani, ahí va la bestia. Se frena la bestia, puede ser el primero, ahí está. Batalla. Qué pelota sacó Batalla, por favor. Hay córner. Paredes. Paredes, qué jugador, qué jugadores. Cómo se nota que cambia de mundo. Paredes. Tienes el nuestro, muy bien, la regaló Batalla, Hanson. Pelota para la bestia, ahí va la bestia, la bestia, arco la bestia. Ah, batalla al córner. Centro de Ceballos para la bestia. Uy, está mano a mano, puede ser el primero Barrio, chiquito. Y después le metí una murra. Bien rojo, mano a mano, otra vez Barrio. Sí, sí, hermano, ahí sí. No, defendemos mal, no, lo que sigue, pésimo. Gol de San Lorenzo, que la verdad que no se lo merecía. No se lo merecía, gol de San Lorenzo. Se van a festeca, pero cómenme los dos huevos. Eh, viejo es Fau, eso, no pesemos, amigo. Leandro, paredes, dale murra, paredes. Batalla, todo está por la bestia. Merentiel, dásela, cabane. Otra vez, batalla, tiros de esquina. Vamos a jugar un poco con Hanson, vamos a jugar un poco con Hanson. Hanson, te pica, el pendejo. El crack. Marco, Merentiel, dásela, Merentiel, Medina, Abrila para el chango. El chango que va, el chango, le hacen Fau, viejo. Bien, Colo, bien, Colo. Mira, va el chango, va el chango, va Boca. Si viene Boca que quiere el empate, puede ser, eh. Puede ser, miralo atrás, acá va, ni el centro. No le llegó. Esta tiene que ser nuestra. No tiene idea San Lorenzo, no tiene idea. Paredes, Hanson, a ver Hanson, a ver Hanson arranca, a ver Hanson arranca, a ver Hanson arranca, a ver Hanson arranca, a ver Hanson arranca. Otra vez, batalla, amigo. Pero, ¿quién es, boludo? Es Woodland, Woodland. Ahí viene el centro del chango, buenísimo, la bestia. Woodland, Woodland, Woodland. Otra vez la pelota para Boca. Barco, muy bueno Barco. Hanson, arranque Hanson nomás, arranque Hanson nomás, no lo pueden parar. Medina, sí, dásela. Pelota para Merentiel, dásela. Cavani, Cavani, enganchó para River, dale. Arranca el segundo tiempo, la verdad, San Lorenzo tuvo unos hetters. Medina, Medina, tiene espacio, Medina, se va Medina, puede ser el empate. Está Medina, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Esto es FIFA, muchachos, no es más FIFA, ya sé. Pero, ¿qué juego, hermano? Modo carrera estamos jugando. Puede entrar la pelotita, ¿eh? Está bien que no la meto en la vida real, pero acá sí la puedo meter. ¡Qué, viene el colo barco! ¡Qué, jugador, por favor, el colo barco la piso! Encima estás enfermo, hermano. Es buena, le salió de pedo, pero es buena. ¡Ah! ¡Vieco, fue roja eso! ¡Va directo a pegar, nena! Cariño, no tenés que echar a la Rafa Pérez. Va directo a pegar, amigo. Encima le pega el colo barco. ¿Qué te pasa? Mirá. ¡Uh, qué pelo le hicieron al colo barco, hermano! No tiene ese pelo. ¡Eh, no se me tiró al piso! Ya empezamos con este juego de mierda. Angosta y Alpipa. Algunos me criticarán, pero esperen a que termine el partido. Gracias, Alpipa. A ver, Pipa. Angosta, tiki-taca. Devolvésela, Pipa. Tiki-taca, para esto entraron. Medina, se viene Boca. Fútbol, fútbol, fútbol. Devolvésela. Ahí va, Alpipa. Pasó el arco, Benedetto. Pigan al arco, Benedetto. A las manos de la... Pero, por favor, batalla, te tiro un pito. Lo vas a atajar también, para... Devolvésela, Alpipa. Vamos, Pipa. Tenés hueco ahí. Sí, Pipa, volvés. Medina, devolvésela, Alpipa. Mándate, Pipa. Pégale al arco, Pipa. Ahí estás, una jueza increíble. La sacaron, mirá vos. La pelota le queda al chango. Vamos, chango. Tiralo. Lo tenés que tirar al chango. Lo tenés que tirar. El centro del chango es buenísimo, pero batalla que agarra todo, amigo. Le tirás un cohete y lo agarra, el hijo de mi puta. Le tirás dos tiros y te lo ataja, Alforro. Señora, si se viene con figura... Con batalla de figura vamos por este partido. No lo puedo creer. No nos quedará una. ¿No nos queda una? No. Defendimos como el orto, pero bueno, yo todavía no sé defender. Encima nos hacen otro. Encima nos hacen otro. Yo creo que igual hicimos un gran partido. Resultado totalmente mentiroso. Bien a los FIFA, amigo. Bien a los... No, hombre, qué nombre voy a poner. UF 0, yo. Perdemos 2 a 0, señoras y señores. Resultado totalmente mentiroso. Estamos en un cumple para defender, boludo. Soy muy malo defendiendo todavía. Igual, lo de batalla es increíble. Señoras y señores, 2 a 0 nos van a hacer Lorenzo. Increíble, increíble. Tienen los tiros. 12 a tiros, a 4. Entrevistas por partido, ni dos huevos. Avanzamos, no pienso hablar. Ya la gente me empieza a putear un poquitito, perdiendo el clásico. Ahora jugamos contra talleres en la bombonera partido que la verdad que me gustaría jugarlo para ver qué onda la bombonera. El juego voy a contar un poquitito qué me pareció la verdad del gaming. La verdad que es medio lento, pero está bueno. Es raro, es raro. Es muy lento. Pero bueno, después lo probaré online y le diré online qué me parece. La verdad que vamos flojo. No estaría bueno terminar último, la verdad. No, nos vamos flojos. Perdimos el primer clásico. Y bueno, igual perdimos contra el primero. Vamos, San Lorenzo va primero. Igual nada, amigo. Para mí merecíamos ganar. Pero bueno, nada. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a dejar la manija para probar la bombonera del próximo partido. Y bueno, díganme qué les pareció. El único fichaje, por así decirlo. La única compra fue Paredes. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien, amigo. Díganme si quieren que ponga yo, que sé, a Valentini, ponga más a Langoni, yo que sé, ponga a Blondel, ponga al Chelo Weigna, ponga a Fabra. Díganme lo que les parezca. Yo voy a estar leyendo los comentarios. También díganme si quieren que arranquemos una carrera con el Inter, con Messi, con un club creado, con un jugador tipo el Sogrito. Volvemos con el Sogrito. Todos me lo ponen en los comentarios. Y bueno, gracias por ver el video. Like, suscríbete para más, activa la campanita para no perderte ninguno de los videos. Y a ver qué partido se viene en el próximo capítulo. No les quiero decir nada, pero en el próximo capítulo vamos a jugar contra River en la bombonera. Marca que faltan 84 días, sí. Pero pará, porque se vienen estos partidos. Acá hay 5 partidos, que estos 5 no creo que juguemos todos, capaz juguemos con Vélez. El resto lo vamos a simular. Entonces, próximo capítulo contra River. Próximo capítulo contra River en la bombonera. Así que no te lo podés perder, no te lo podés perder. Activa la campanita para no perderte luego. Y gracias a todos por el aguante. Nos vemos en el próximo capítulo del nuevo E-Sport FC 24. Le dije bien. Gracias, amigo. Aguante boca. Y confíen, amigo. Confíen que nos llamó este. Este que algo sabe, viejo. Vamos, boca. Vamos, la libertad. ¿Lo vas a perder? Lo vas a ver el próximo capítulo. Bueno, dale. Abrazo, papá. Era Messi. Dice que no se lo pierde ni en pedo. Quiere ver el boca libre. Ah, yo que vos. Si Messi no se lo pierde, yo que vos. Yo que vos lo miro. De manera de hablar burdese, por favor. Vamos, Carlos.